Habiendo sufrido durante mi adolescencia lo que hoy se conoce como bullying y como fan de toda la vida de la película Karate Kid me parece oportuno mencionar la nueva serie Cobra Kai que aborda el tema y que es la continuación de la película original no te voy a hacer una reseña porque ya hay un montón de esas así que vamos derecho a lo nuestro Voy a empezar centrándome en el protagonista de la serie que es Johnny Lawrence y si nos remontamos a la película podemos darnos cuenta en comparación con la serie que nos transmite el mensaje de que una persona puede parecer que lo tiene todo mientras que al mismo tiempo puertas adentro está peleando duras batallas la serie nos muestra como en la época en la que Johnny era el chico más popular de la escuela campeón de karate y reunía todas las características de un ganador en la casa tenía que soportar diariamente las humillaciones y los desprecios de un padrastro que aunque le compraba todo no lo quería entonces lo que Johnny hace es descargar sus frustraciones con una persona más débil que en la película era el personaje de Daniel y esto es en realidad muy común ¿cuánta gente conocemos que se descarga con una persona más débil en vez de afrontar sus verdaderos problemas? puede ser una persona que sufre los maltratos de una pareja, de un jefe de cualquier persona y luego se desquita con la familia, con el hijo, con el hermano menor o cualquier otro que se halle en una relación de inferioridad de fuerzas también a través del personaje de Johnny la serie nos demuestra que la vida puede situarte en un momento en la cima de todo y en el otro ponerte en el suelo así que existe un estadio en el cual vos puedas relajar y descansar en tus logros pasados creyendo que no vas a tener que volver a luchar para salir adelante y que no van a haber nuevos retos que enfrentar otra enseñanza muy positiva es que muchas veces personas a las que asignamos poco o ningún valor tienen en realidad mucho que ofrecernos e incluso a veces vienen a ofrecernos exactamente lo que estamos necesitando aunque tal vez no nos damos cuenta ese es el caso del personaje de Miguel al comienzo, de hecho en el primer episodio cuando Miguel intenta acercarse de alguna forma a Johnny Johnny no quiere saber nada de con él pero es después, gracias a Miguel, que Johnny empieza a rearmar su vida deja de alcohol, abre su escuela de karate aprende a lidiar con problemas sin requerir, sin usar siempre la fuerza e incluso conoce luego a la mamá de Miguel que, todo parece indicar, va a haber algo entre ellos dos en la próxima temporada de esta manera, así como Johnny influye en Miguel enseñándole karate y transmitiéndole autoconfianza también Miguel influye en Johnny de manera de que se produce un ida y vuelta constructivo entre los dos siguiendo con el personaje de Johnny, hay una escena en la que él intenta realizar un acercamiento con su ex mujer pero ella lo rechaza y le dice algo así como que en la vida no existen las segundas oportunidades pero la serie nos transmite de que esto no es así y de que siempre hay una segunda oportunidad por ahí no con la misma persona, porque siempre depende de la persona si te perdona o no lo hace pero la posibilidad de redimirte siempre está es justamente en la escena de la comida en la casa de Miguel que la mamá del chico le dice a Johnny no podés permitir que los errores del pasado determinan tu futuro y es a partir de ese momento que Johnny se da permiso a sí mismo para dejar la culpa y volver a empezar una vez más por otro lado el personaje de Johnny aporta un poco de aire fresco en esta época de corrección política y censura el tipo es simple, es directo, a veces es ofensivo pero en todos los casos Johnny representa la validez de lo clásico en los tiempos modernos desde el estilo de karate que enseña, pasando por la música que escucha hasta el auto que maneja es un tipo que se quedó en los 80, se quedó en el tiempo ni siquiera tiene idea de lo que es Facebook pero en este sentido vive una vida mucho más sana que la mayoría de la gente porque no quedó atrapado en la vorágine de las redes sociales, de Whatsapp de estar pendiente de los mensajitos y todo ese tipo de cosas a él le interesa su hijo y el día presente, el día a día si bien a veces Johnny se pasa para el otro lado con los alumnos aunque esto también representa la esencia de su personaje hay mucho de verdad en sus enseñanzas él representa la grieta entre el discurso demagógico de la actualidad que pretende convencernos de que todo se puede arreglar siempre por las buenas y la realidad, la cual muchas veces, si no estás preparado para enfrentarla te deja tirado en el suelo Bruce Lee dijo esperar que la vida te trate bien porque sos una buena persona es como esperar que un tigre no te coma porque sos vegetariano los principios de Cobra Kai son pegá primero, pegá fuerte, sin piedad y aunque esto pueda sonar chocante, feo y se contraponga con varios o con casi todos los dogmas religiosos y espirituales es totalmente válido en lo que respecta a la decencia personal en todos sus ámbitos no solo en lo físico, también en lo verbal, en lo psicológico, en la escuela, en la vida adulta, en lo laboral en el mundo real, la pasividad como camino de vida es una pésima opción y las personas que hemos sido educadas para siempre ceder tenemos que aprender a competir no para atropellar a nadie, pero sí para evitar ser atropellado en el arte marcial del karate existe un refrán que dice así karate ni sentenashi y significa de este lado no existe el primer golpe quiere decir que un practicante de la senda del karate nunca debería iniciar una agresión sin embargo, cuando uno está practicando el arte marcial se te enseña que hay una distancia de seguridad que viene a ser el equivalente a tu distancia personal y cuando el oponente, cuando una persona en actitud amenazante ingresa en esta distancia se considera que ya está atacando incluso aunque no haya lanzado un golpe ni una patada entonces se habilita al practicante a lanzar su ataque de esta forma entendemos que necesitamos adquirir cierto grado de agresividad en el buen sentido para evitar caer víctimas de abusivos como los de la serie o cualquier forma de violencia como las ya mencionadas en el dojo Kograkai los alumnos aprenden a ser proactivos a tomar la iniciativa y ese es el verdadero mensaje detrás de estas palabras que tienen un golpe de efecto tan fuerte pega primero, pega fuerte, sin piedad lo que realmente quiere decir es levantate del sillón move el culo toma la iniciativa anda por todo no hagas nada media en una de las primeras escenas podemos apreciar algo que es muy común y esto es personas iniciando situaciones que después no tienen la capacidad de resolver esto lo vemos cuando una pandilla de chicos ataca a Miguel inicia una pelea y después son derrotados dolorosamente por Johnny en la vida real esto podemos verlo todos los días con episodios de violencia callejera donde habitualmente termina gente gravemente herida o muerta esto nos lleva a deducir que es muy importante elegir con sabiduría la dirección en la que elegimos avanzar porque las cosas tienden a escalar entonces si uno elige una dirección que tiene que ver con el conflicto o con la violencia es muy probable que esa situación derive en algo malo o más grave esto nos lleva al caso de Daniel que en un momento se ve arrastrado por la situación y termina retomando su vieja enemistad con Johnny hasta que en un momento la esposa se lo hace notar y le dice que está perdiendo el rumbo le hace entender que entrar en el juego de una persona que va por la vida de tropiezo en tropiezo es de por si perder incluso aunque le ganes entonces el recapacita y se da cuenta de que si para ganarle al otro tengo que dejar de ser la persona que soy no vale la pena y la elección es precisamente esa no permitas que el comportamiento del que te molesta te cambie volviendo al tema del maltrato podemos apreciar como los roles entre maltratador y víctima pueden alternarse en la serie el abusivo es un chico de rasgos orientales perteneciente a una minoría étnica, Kyler frecuentemente en nuestro país, en las escuelas se la suelen agarrar o con el gordo del salón o con el chico que tiene piel morena o con el que es pobre pero ya en los años más recientes hemos visto multitud de casos donde un grupo de chicas le pegan a otra o la desfiguran porque es linda así vemos que cualquiera puede llegar a ser un abusivo y cualquiera también puede convertirse en una víctima y acá tengo que hacer una salvedad como docente que soy el sistema educativo el perverso sistema educativo argentino genera todas las condiciones necesarias para que esto se dé e impide que los docentes podamos intervenir para prevenir estas situaciones a través de la falta absoluta de sanciones después aparecen hipócritas por todos lados diciendo cómo pasó esto, por qué cuando sucede una tragedia pero son los primeros en promover las políticas que dan lugar a que sucedan la serie también muestra el uso de las redes sociales para humillar y difamar a otra persona desde la seguridad que otorga el anonimato y muy acertadamente te muestra cómo el grueso de la gente cree cualquier cosa que alguien comenta o escribe sin preocuparse en ver o en que le presenten alguna prueba o evidencia de lo mismo en uno de los episodios podemos apreciar cómo las mejores amigas de la hija de Daniel la hacen a un lado porque creen un rumor iniciado por el ex novio de la chica y ni se molestan en oír su versión de los hechos un ejemplo muy marcado de autosuperación es el personaje de Eli o Halcon que elige ver más allá de su defecto físico y poner su atención en otro lugar él logra superar el duro método de enseñanza de Johnny y se convierte en un chico con iniciativa se convierte en un líder porque es una persona que hace lo que decide hacer sin importarle realmente las opiniones de los demás esto podemos apreciarlo en varias escenas en las que termina siendo el ridículo total pero a él no le importa un carajo su actitud hacia sí mismo cambia por completo él toma las riendas de su propia vida y pasa de ser un chico timido y retraído a convertirse en un auténtico líder otra enseñanza que deja la serie es que no hay que hacer de una pequeña imagen un mundo al igual que le había pasado a Daniel en la película de 1984 en este caso es Miguel el que durante una cena familiar observa a su novia compartiendo la mesa con otro chico entonces permite que esto lo perturbe se hace la cabeza empieza a suponer cosas y en base a esas suposiciones actúa y toma decisiones que derivan en su rompimiento con la chica como dice el primero de los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca no supongas si tienes dudas pregunta suponer te hace inventar historias increíbles que envenenan tu mente y no tienen fundamento y por último la enseñanza más profunda y más clara que nos deja la serie Cobra Kai es que los 80 nunca mueren y nunca morirán